Hoy os voy a leer un artículo de un periódico que habla sobre la situación laboral, la situación de trabajo, la situación laboral de los jóvenes en España. Es un artículo actual, es un artículo aparecido en abril en el periódico español El País. El artículo lo he adaptado un poco para que lo podáis entender mejor. En el documento de PDF tenéis el vocabulario con las palabras nuevas o las palabras que quizás pueden ser desconocidas. Si queréis el texto, si queréis el documento de PDF, mirad en la descripción de este episodio, tenéis el link, el enlace para comprar los documentos y también el enlace a mi página web. Muy bien, pues vamos con el texto. El texto, el artículo, lo voy a leer dos veces. La primera vez lo voy a leer a una velocidad normal, a una velocidad rápida, normal. Y la segunda vez un poquito más lento, no muy despacio, pero un poquito más lento. Intenta escuchar la primera vez y mira a ver si puedes entenderlo bien, si lo puedes entender bien, perfecto. Si tienes problemas para entenderlo, escucha la versión un poco más lenta, ya, escucha la segunda versión. También puedes, en la segunda versión, también puedes leer, si tienes el documento, claro, puedes leer el texto conmigo. Podemos leerlo al mismo tiempo, ya, así puedes practicar la pronunciación. Muy bien, en el próximo podcast haremos algunos ejercicios, ya, os voy a hacer algunas preguntas en el próximo podcast. Así que escuchadlo bien para poder hacer los ejercicios del próximo podcast. Vamos allá, vamos con la primera lectura. La primera lectura. El título del artículo es El sueño de la emancipación se aleja de nuevo. Carmen Pérez, de 27 años, sueña con su independencia. Tiene un contrato de media jornada como camarera y prepara una posición de maestra. Su objetivo es encontrar cuanto antes un empleo más estable a jornada completa para poder así vivir por su cuenta. Somos una generación con bastante menos estabilidad que la que tenían nuestros padres con 20 o 30 años. El sistema actual nos obliga a retrasar el ritmo de la vida, comenta Carmen. Apenas 3 de cada 20 jóvenes han podido emanciparse, según una estadística reciente. Este momento tan difícil empuja a esta generación a replantearse sus prioridades. Las vacaciones de verano siguen entre los proyectos de José Martín, pero no descarta dar marcha atrás. La verdadera preocupación es no saber dónde está el final de esta situación, asegura. Por su parte, Carlos García, que ahora vive solo en un piso en Valencia, está pensando en compartir vivienda con su pareja. No llevamos ni un año juntos, pero si los precios no bajan, a lo mejor nos mudamos antes para dividir los gastos. Cuenta. Otra opción, dice, sería buscar un segundo empleo por la noche o durante el fin de semana como cocinero o profesor de informática. Muy bien. Hasta aquí la primera lectura. La primera lectura. La primera lectura. Si tú lo entendas bien, puedes escuchar más veces más. Entonces, es ok. Entonces, no necesitas que la segunda lectura o la segunda lectura. Si tú te has dificultades para entender, entonces escucha la segunda lectura. La lectura, la lectura, la lectura. La lectura, la lectura, la lectura. Muy bien, pues vamos con la segunda versión. El texto, el artículo no es largo, no es muy complicado, ya no es complicado de entender, pero hay que poner un poquito de atención, hay que estar concentrado. Muy bien, pues vamos allá con el sueño de la emancipación se aleja de nuevo. Ese es el título. Carmen Pérez, de 27 años, sueña con su independencia. Tiene un contrato de media jornada como camarera y prepara una oposición de maestra. Su objetivo es encontrar cuanto antes un empleo más estable a jornada completa para poder así vivir por su cuenta. Somos una generación con bastante menos estabilidad que la que tenían nuestros padres con 20 o 30 años. El sistema actual nos obliga a retrasar el ritmo de los jóvenes han podido emanciparse, según una estadística reciente. Este momento tan difícil empuja. Este momento tan difícil empuja a replantearse sus prioridades. Las vacaciones de verano siguen entre los proyectos de José Martín. La verdadera preocupación es no saber dónde está el final de esta situación, asegura. Por su parte, Carlos García, que ahora vive solo en un piso en Valencia, está pensando en compartir vivienda con su pareja. No llevamos ni un año juntos, pero si los precios no bajan, a lo mejor nos mudamos antes para dividir los gastos. Cuenta. Otra opción, dice, sería buscar un segundo empleo por la noche o durante el fin de semana, como cocinero o profesor de informática. Muy bien, pues ya está, ya está la segunda lectura también. Tenemos las dos lecturas. Si leéis el texto, ya no es necesario leer muy rápido, ya no es importante leer muy rápido. Es importante leer bien. Es no es no es decir, que la velocidad es muy rápida, que la velocidad es muy rápida. Que la voz, que la voz, que la voz, que la voz, que la voz. Es mucho más importante. Es no es un juego de comunicación, que la voz no es la rápida. Así es como, que la voz bien, que la voz bien, que la voz bien, que la voz bien,. Muy bien, pues entonces os espero en el próximo episodio con los ejercicios del artículo. Hasta la próxima. Adiós, adiós a todos.